Las películas de superhéroes hoy en día dominan la taquilla del cine. Hasta hace unos años atrás, estas películas no eran muy bien recibidas por el público. Al poco tiempo de su estreno, caían en el olvido. Pero todo cambió gracias a varias películas que impulsaron este género, entre ellas Spider-Man 1, estrenada en 2002, cuyo actor principal era Tobey Maguire. Que rápidamente se convirtió en uno de los actores más cotizados de Hollywood. Pero así como subió de la noche a la mañana, desapareció del ojo público. Hoy veremos qué pasó con este actor. Tobey Maguire es uno de los pocos actores que logró hacer la transición de niño actor a un adulto famoso, participando en varias películas y comerciales a una temprana edad. Pero no fue hasta en 2002, cuando saltaría la fama internacional, luego de lograr un éxito sin precedentes, en la película de héroes, con el aclamado film, El Hombre Araña. Este continuaría interpretando el papel de Peter Parker, hasta el año 2007, con Spider-Man 3, la que le marcaría el final al pico de su carrera. A pesar de que las tres películas de Spider-Man lograron recaudar mucho dinero, la tercera entrega fue altamente criticada, lo que incluía la actuación de Tobey. Antes que Spider-Man 3 fuera estrenada, ya se había escuchado decir a Tobey que no deseaba interpretar más a Peter Parker, pues no deseaba que el público solamente lo recordaran por ese papel. Después del fracaso de Spider-Man 3, Sony Pictures simplemente no decidió continuar con Tobey como protagonista principal en sus películas, y desde ese entonces, Tobey solo ha protagonizado dos películas, ambas fracasos taquilleros. Lo que pasó fue que sus seguidores estaban demasiado vinculados a la franquicia de Spider-Man, cuando este dejó de interpretar a Peter Parker, simplemente no lo apoyaron en otras películas. Solo dos fracasos fueron suficientes para que otros directores de Hollywood no tomaran el riesgo de darle un papel principal. El éxito de la película Spider-Man fue tan grande que marcó la infancia de muchas personas. A Tobey ya no lo veían como un actor, sino más bien lo veían como Peter Parker, y esto limitó todas sus posibilidades en su futuro. Por estos motivos, ya no se lo ve a Tobey en películas. Cuéntame tu opinión en el respecto. Nos vemos en un próximo video.